¡Eee! ¡Opa! ¡Revísico! ¡Con beso incluido! ¡Y el beso! ¡Y el beso! ¡Y el beso! ¡Guau! ¡Górrele, te tienes a seguir para el final! ¡Aquí amablemente los bailarines! ¡Guau! ¡El aplauso fuerte! ¡Puerte para ellos, por favor! ¡Ven, ahí saben! No, por favor, traigan los anteojos para hablar canto. A partir de hoy Néstor andará como anteojos. ¡Se acabó! ¡Por favor! ¡Se le ve más lindo! Aparte que está en el gimnasio. Te voy diciendo, Flor, el color de cabello y las cejas te van, pero... pero... ¡No son ellos! ¡Es una cosa increíble! ¡Además, qué cuerpazo! ¡Son moriguas! ¡Está flaquísimo, Néstor! ¡Los moriguas! ¡Buenas noches, Mark! Muchísimas gracias. ¡Lindo! ¡Contento, Gisela, de poder estar! El día de hoy, un momento muy especial. Usted, todo el mundo sabe que tenemos un pequeño de dos años y medio. Nos presentamos aquí, y sé que mucha gente de repente va a comentar que se cree en Jiglo, se cree en Marantoni. Estamos aquí por un motivo muy especial. Lo ha dicho Gisela, y todo el Perú lo está viendo. Y se ha visto. Si han venido, es porque han tenido que estar acá ensayando, dando lo mejor de sí. No llegan a las ocho de la noche, no llegan a las nueve, señoras y señores. Las personas que participan aquí, nos estamos cuidando, que sean gente que verdaderamente quiera hacer algo por alguien. Quiera hacer algo por alguien. Ellos aceptan el desafío y se someten a todo el cambio que en manos de profesionales se les hace. Pero además, deben venir a ensayar por lo menos tres veces durante la semana y más de dos horas. Yo quiero agradecer y felicitar el nivel de solidaridad que he encontrado en cada uno de mis compañeros artistas. Muchísimas gracias. Este... Este es... Este es el gran show. Y ahora, después de agradecerles, a Flor Polo y a Néstor Villanueva, quiero que ingrese Rubí con Iker. Vamos a darle la bienvenida. Mirenlo, ya le pusieron, sí. Ay, ya le han puesto sus gorras. Mira todo lo que hicieron ellos por tu hijo. Mira todo lo que hicieron. De esa edad está tu hijo, Néstor. Sí, casi por ahí. Mi hijo tiene dos años y medio. Tengo entendido que Iker ya cumplió dos años recién el mes de agosto. Y verlo a Iker es como ver a mi niño. Y gracias a Dios tengo a mi hijo sanito. Uno nunca está libre de nada. Bueno, espero que nunca le pase nada a mi hijo, que le mando un abrazo muy grande, un beso. Un beso. Gracias también, Florcita. ¿Cómo te sientes con el bebé en brazos? No, de verdad es que es un precioso felito. Yo sé que Dios lo va a ayudar. Muchas veces las personas nos quejamos por cosas insignificantes. Y miren, miren las cosas como pasan. Yo sé, y yo sé, vas a ver que Dios es maravilloso y te va a sanar. Y tú vas a estar toda la vida junto a tus padres. Te lo prometo. Te vi meditando en el manual de vida que todo ser humano deberá tener. Te vi leyendo la Biblia. ¿Cómo te sientes ahora, Flor? Bien. Dios es lo más importante en mi vida. Dios me da la fortaleza para seguir luchando y salir día a día adelante, sacar a mi familia adelante, ser una mujer llena de virtudes, una mujer de ejemplo, que quiera a su hijo, que apoya a su hijo y a pesar de los obstáculos que hubieron en la vida, pude salir adelante. Pueden existir en el camino. No hay nada que Dios no pueda hacer. No hay nada. Señoras y señores, Flor tiene ahí, quieren brazos. Y yo le voy a pedir a Rubí, gracias por ayudarnos, chicos, gracias. Y yo le voy a pedir a Rubí que cierren los ojos un ratito porque la primera parte es algo que sé que tú también necesitas. Y hemos querido darte una manito con eso. Porque aunque estabas imposibilitada y la persona también, hemos podido traer besiquitos a alguien que tú necesitas. Javier, adelante. Adelante. Tu esposa. Lo hemos traído. Llorando. Llorando, coge a su bebé. Llorando, coge su bebé. Aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi hijo. Aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo a hacer mis horas. Aquí estoy yo. Y este hogar pidiendo vida para su hijo. Aquí estoy yo. Pero cuando tenemos a Dios, tenemos vida en abundancia. Aquí estoy yo. Señor Jesús, te ruego. Tú todo lo puedes. Tú todo lo puedes. Tú todo lo puedes. Sánalos, Señor. Sánalos, Señor. Aquí hacemos muchas bromas. Aquí bailamos cuando empieza el programa y yo me someto a cuánta broma hay. Pero quiero decir Que lo que en verdad somos Es gente que tiene un norte en su vida Porque reconocemos Lo que en Juan 14, 6 se nos dice Jesús es el camino La verdad y la vida Y declaro que en este programa Él es el Rey Y en nuestra vida Y el Rey todo lo puede ¿Cómo estás Javier? Oh Dios mío Gracias Flor, gracias Néstor De verdad por acompañarme Oh Dios mío Suba, suba, suba Mi corazón se adhiera en ti Aleluya ¿Cuántos hombres más así necesitamos? ¿Cuántos hombres más necesitamos? ¿Cuántos hombres más necesitamos así? No hombre fantoche Es que cuando hay un problema Una enfermedad en casa Abandonan y encuentran otras mujeres ¿Cuántos hombres más así necesitamos? ¿Cuántos hombres más así necesitamos? Hombres de verdad Que deben existir en el mundo No cobardes Con el sexo masculino Hombres, varones Líderes de hogar Como este Javier Que conozco ahora Un verdadero líder Un verdadero líder Que lucha, que viene Que no tiene vergüenza de llorar Porque hombre que no llora Es palo Es madera Tú me haces tan feliz Mi corazón se alegra en ti Quiero una vez más Tú me haces Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Mi corazón se alegra en ti Aleluya ¿Quieres decir algo? Bueno Estoy feliz Es lo más importante Que me ha pasado en mi vida Y primeramente Agradecer a Dios Por permitirme Y abrirme Que produjo Este programa Porque toda América de Televisión También Que me ha dado esa oportunidad Que también Muchas autoridades de repente Me han cerrado las puertas He pasado muchas cosas Fijo Más importante Que mi vida Y con él Se escapada de todos Los agradezco bastante Porque en realidad No tengo palabras Por favor Rubí ¿Cómo te sientes De ver a Javier? Tu esposo aquí Valiente Aquí contigo Bueno Gracias a todos Por hacer posible esto ¿Quieres decirle algo a él? Sí Que Que por favor es No Nos ayudes a seguir Teniendo Mantener esta familia Que Bueno Tú lo dijiste Lo primero es la familia A pesar de todo Seguimos aquí Seguimos adelante Y nada Gracias Gracias por el regalo De ver una familia De verdad Gracias Y quiero agradecer también A Frank Segarra De la clínica Segarra De cirugía plástica El doctor Frank Segarra Les regala a ustedes Cinco mil nuevos soles Para pagar El alquiler que vea Todo lo que necesita Gracias al congresista José Luna Galvez Dios lo bendiga Por otorgarle Regalarles a ustedes Diez mil nuevos soles Para comprar medicinas Y la alimentación especializada Y los suplementos Que Ica necesita En esta Difícil etapa Y no sé Con qué colaborar De repente Poder regalarle A Javier Tres pasajes más Para que tú le pongas fecha Para venirte Y quito salima Cuando tú quieras ¿Te parece? Dale Déjame ayudarte un poco Entonces tres pasajes De un poquito salima No sé O cuatro De repente Puedes ir un ratito Y venirte Porque la familia Es muy importante En este momento El aplauso fuerte Para mis compañeros Flor Y Néstor Para esta familia Que hoy Nos llenó de amor Y unidad Y esto es Lo que la semana pasada Entregamos Al pequeño Gerardo Adelante Porque en el cielo No hay hospital Así que vamos a curarnos Vamos La semana pasada Conocimos al pequeño Gerardito Él sufre de osteogenesis imperfecta Enfermedad incurable Conocida también como Niño de cristal Debido a la fragilidad De sus huesos Por lo que necesita Viajar a Canadá Para ser operado De urgencia Y así poder lograr Y así poder lograr Que camine Janet Barbosa Se sometió A una transformación Total Para interpretar A Rafaela Carrá Logrando así La ayuda Que tanto necesita Gerardito Gracias a Delta Airlines Empresa comprometida Con las comunidades Más necesitadas Que otorgó Los pasajes Lima Montreal Lima Para Gerardito Y su mamá Gracias a Italkasa Inmobiliaria Y constructora De prestigio Y confianza Para un mundo mejor Que otorgó Cinco mil Nuevos soles Para la bolsa De viaje Gracias también A la inmobiliaria Parámetros Por otorgar Cinco mil Nuevos soles Para la bolsa De viaje Del pequeño Gerardito Y su mamá A todos Muchas gracias Gracias Gerardito Y ahora Ay Dios mío Cuántas emociones En este programa Quiero agradecer también Quiero agradecer A todas las personas Y felicitar Este país maravilloso En el que vivimos Porque El sábado pasado Superamos La suma Los peruanos Que nos habíamos planteado En Tele2 2014 Agradecer a cada uno De los extranjeros Que a través De esta organización Nos ayudaron A tener una mejor organización Una mejor producción De la Teletón Pero sobre todo Nos ayudaron A solidarizarnos Gracias de verdad A todas las personas Y a los peruanos Que sola a sol Hicieron De la Teletón Peruana El éxito que ha sido Y el que ya se habla Internacionalmente Quiero también agradecer A Norca Gracias Norca Por vestirme cada noche Y por haberme vestido También ese día Me dicen que tengo que ir A una pausa comercial Pero ya estoy Con mis invitados Y hoy día No sé quién se va De viaje A la Riviera Maya Pero ya se limpiaron Que están listos Papás Hijo Mamás Hijo No Ya no sé Pero todos estamos aquí Mi hombre puede No te muevas Ya volvemos Rápido chiquitito Tienen que ver Estamos aquí en pleno chisme Porque Fiorella Mamá de Nicola Nos dice Que a veces No va tanto O sea Ha ido muchas veces A esto es guerra Pero no todas Porque lo pone muy nervioso A Nicola Y le digo ¿Por qué lo pone nervioso? Nervioso me dice Porque creo que lo presiono Cuéntalo rapidito Porque tú siempre Le estás diciendo Que gane Que Sí Gise Creo que es así Por mí ¿Por qué? Porque desde chiquito Le decía que tenía Que ser el primero En todo Claro Con el primero Nos enfogamos Es el primer renegón El primer picón Está bien Ya Ya Primero en algo Primero en algo Y entonces Saben que uno Tiene también Que aprender a relajarse Claro No pero ahora me controlo Porque al principio Sí Apenas se me da El programa Y perdía lo llamaba Y decía ¿Cómo te has dejado ganar? ¿Por qué has perdido? Ah no Me muero Esa madre No claro No bueno Mi mamá Con lo que me tiene Es Lo único que me dice Ya viste los bracitos Mami Estoy tacuchi Le digo por favor No pero Y me los agarra Todavía Mañana Y esto Mami Nos estamos yendo El carro Madre Por favor Estoy tacuchi Estoy tacuchi Estoy tacuchi Que vivan las tacuchis Colucho Este juego Le digo Lucho Elimina a alguien ¿Qué dice acá? ¿Qué hay acá? Un equipo Una manzana Manzana De la discordia O de Aramieva La del pecado Ay 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 El nombre del juego es Pesca tu manzana Y la pregunta es De 30 manzanas ¿Cuántas pueden sacar Juntos de una pecera Las parejas O sea ustedes Con sus papás Y Nicola Con su mami ¿Cuántas pueden sacar Juntos de una pecera Solo utilizando la boca? Tendrán Tendrán un